Transitamos poquitos kilómetros por la ruta 85 saliendo de Pringles. Vamos a visitar hoy un paraje con mucha historia. Museo Histórico y Cultural La Paloma. Allá vamos. La Paloma cuenta con mucha historia. Ahora la vamos a conocer de la mano de Cristian y Karina, quienes viven en lo que fue la escuela rural del paraje, que cerró hace unos años, por falta de chicos. Y bueno, nos van a contar cómo fue que armaron un museo en la escuela rural. Tenemos un comodato firmado donde nosotros nos hacemos responsables del edificio y de la mantención también. Entonces, en lo que en su momento fue un cobijo de alumnos, hoy es un cobijo de historia, cultura y tradición. Entonces, todo es a base de fuerza pulmón. Sí, sí, la misma comunidad. La misma comunidad, los almuerzos. Como familia, con chicos, somos los únicos. Ustedes. Fíjate lo que es la vida. Vivimos en un edificio donde fue una escuela. Y mis pequeñas las tengo que llevar a pringles. El nombre de La Paloma lo dio la posta La Paloma. ¿Y por qué la posta ubicada en ese lugar? Porque este camino de tierra por donde vamos a ir caminando, transitando, era el camino real de carretas que unía la ciudad azul con la ciudad de Patagones. Aquí tenemos el sótano, la huella que quedó del almacén. Este gran pozo es el sótano. Este gran pozo es el sótano. O sea, la calle es justamente acá. Claro. Esta es la calle. Acá, acá mismo. Acá estaríamos en el cruce de lo que era, la 51 con la 85. Este es 1890. Es decir, 1890 lo terminan de construir. Se empezó a construir mucho antes de la creación de pringles, pringles de 1882. Este almacén para 1884 ya estaba funcionando como almacén. Tenemos el rancho de la alcaldía también en este paraje. Por eso es un paraje que fue muy histórico y por eso acá se hablaba de que acá se iba a crear la ciudad de Correa del Pringles, el partido de Correa del Pringles. Vamos a entrar a la parte original de la habitación del juez y la habitación del calabozo. Eran dos habitaciones. Mi abuelo fue el primer alumno de la Escuela de la Paloma. Mi bisabuelo fue el que ayudó a hacer el galpón. Y mi mamá fue a la Escuela de la Paloma. Que fue el descubrimiento de un animal prehistórico justo frente al museo y en el medio del camino. ¡Ay, no te puedo creer! Está completo. Mide cuatro metros. Está todo íntegro. Vestimos a las nenas y a los nenes con vestimenta de época. Las nenas con batón, los nenes con los calzoncillos o las bombachas de campo. Estamos logrando que los chicos también aprendan con buenos trabajos de antes y que rescaten que nuestros abuelos forjaron mucho con sus manos. Nosotros ordeñamos, hacemos los quesos, hacemos el dulce de leche, la manteca casera, la galleta de campo, hacemos dulces frutales, todo lo que es embutido, lo que es derivado de una carneada. Todos los objetos que vamos viendo fueron donados. La mayoría es todo donado, te diría que casi el cien por cien. Queremos rescatar la mayor cantidad de objetos propios de la zona, para que no se pierda la historia de nuestro lugar, que no se vaya a otro museo o a otra ciudad, la historia pura de este pueblo. Que queda acá, figura Kurtz. Sí, también, el abuelo de Cristian. Ah, mirá. A mí tiene un poquito de origen. También tiene origen acá. Sí, sí, sí. Y ustedes terminaron juntos. Los terminamos juntos y custodiando el lugar. Lo que es la vida, ¿no? Permanente en el servicio de la sociedad y su desarrollo abierto al público que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio de un pueblo. Hermoso. En muy poco tiempo pudimos lograr el museo. La verdad que fue increíble la cantidad de objetos que fuimos recopilando y que la gente fue acercando porque vio que estábamos trabajando en serio. A nosotros nos trataron de locos. Cuando pedimos el edificio para crear un museo, nos dijeron, ustedes son locos. ¿Qué van a hacer con un museo en el medio del campo? Nadie los va a ir a visitar. Bueno, gracias a Dios. Acá estamos los locos. Venimos año tras año trabajando, sumándole, saben de nuestro sacrificio. Y bueno, como yo te decía hoy, la Sala Malvinas fue lo que más impactó a nuestro museo. Y lo que más impactó te diría que a nivel, no sé si nacional, pero sí provincial. La creación de nuestra Sala Malvinas, no me quiero agrandar a decirte a nivel nacional. Yo creo que sí. Porque tenemos un reconocimiento por un instituto que es un instituto nacional. Es el sector donde se inició la Sala Malvinas. Esto fue la Sala Malvinas. Acá. Este pequeño de dos por dos. Ahí empezó todo y ahora van a ver. Por eso está bueno, yo siempre hago el recorrido por acá primero. Bueno, está bueno. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy valoramos ese esfuerzo que nos ayudó a crecer y a no bajar los brazos. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de la Sala Malvinas. Sí, siempre, en cada almuerzo siempre tenemos, no solamente por una fecha de Malvinas, sino ellos siempre vienen acompañando para algún evento nuestro y siempre traen donaciones. Estamos incorporando el sistema Braille, que la idea es hacerlo en todos los sectores del museo, porque hemos tenido visitas de personas no videntes. Entonces la idea es poder tener un poquito de inclusión también, ¿no? Esto nació no solo con ustedes dos, sino, como vos contabas, con otros pobladores que hubo acá en Pará. Claro, es decir, la comisión, en realidad, ¿cómo surge esto? Fue una idea de cuatro personas, primitivamente. Bueno, mi marido, Christian Kurz, quien te habla, Karina, mi mamá, como exalumna, y otro exalumno que ya los dos están fallecidos, que fue Horacio Germain. Entre ellos fue, ¿qué podemos hacer nosotros para rescatar este lugar? Que en su momento, como yo te decía hoy, no, fue un cobijo de alumnos, hoy es un cobijo de historia, cultura y tradición. Y el esto fue este museo que nunca imaginábamos llegar a donde hemos llegado, a lo que hemos logrado, y más aún con esta sala. Nunca nos imaginábamos que la sala Malvinas iba a ser reconocida en varios lugares y que iba a tener la conexión. Si vos me revisás mi teléfono, vas a encontrar que la mayoría de los contactos son veteranos de Malvinas, de todo el país, y que para mí es un orgullo que me pueda comunicar con ellos, que una o dos veces por semana les mando mensaje, y que ellos estén interesados en venir, no solamente en conocernos, sino en traernos donaciones. Ustedes los pudieron ver el mismo domingo. No, 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 no. Necesitamos de apoyo de instituciones como ustedes, porque nuestras charlas, nuestro surcado a lo largo y ancho del país, para tratar de estar presente, porque no existe otra motivación para el veterano que hoy por hoy está acá presente, más que la memoria de quienes no volvieron. Somos la palabra de quienes callaron en el 82, somos el brazo extendido hacia el resto del continente de nuestros caídos. por eso ellos, desde su lugar, y en nuestro caso, desde nuestros 323 camaradas que están en el azul profundo, nos dan la fortaleza para seguir adelante. Gracias por todo lo que haces, gracias a toda la gente acá presente, a los organizadores, gracias al Señor, a Dios, que hoy estamos acá y podemos hacer esta jornada con goce, de cara a Madreya. Muchísimas gracias. Dentro de lo que van a ver en la Sala Malvinas, más allá de que hay elementos, como yo te dije, todo significativo, todo es importante, pero, por ejemplo, algo para destacar es la gorra del Capitán Jaquino. El Capitán Jaquino fue nuestro primer héroe de la patria, ¿no? Esa gorra la donó su hermano, Alejandro, que vive en Mendoza. Él se acercó ya en dos oportunidades a nuestro museo y la última vez que estuvo, trajo para que tengamos un tesoro tan preciado y custodiado. Y lo primero que dijo su hermano Alejandro fue al histórico museo La Paloma para que quede en guardia eterna. Hoy, junto con el hermano de Pedro, nos desprendemos de algo que perteneció al gran capitán, Infante de Marina, nacido en la provincia de Mendoza. Algo histórico que va a quedar en este parácter. Queda en mano del hermano para entregar a Karina este hermoso recuerdo del gran capitán Infante de Marina. Voy a poner en manos de Karina Esta gorra que estaba en casa y no tiene que estar en un lugar mejor que en un museo. Y en un museo como este. Esta gorra la usó el capital cuando viajó, hizo viaje de instrucción en el año 1969. Así que bueno, descansará en las manos de Karina. Gracias. Gracias. Eso para ustedes es lo más delicioso. Gracias. 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 Después contamos, por ejemplo, con la capa de Urbina. Urbina fue el primer herido de Malvinas. Esa es la capa de Ernesto Urbina. En la historia argentina hay un episodio que probablemente no tenga ningún antecedente, ningún parangón en la historia universal. Había una misión, conquistar una ciudadela sin lastimar a uno solo de los soldados que la defendían. Contrariamente a lo que es la esencia del arte militar, que es dañar al enemigo, atropellarlo, matarlo si hace falta, acá la orden era respetarlo aún a costa de la propia vida. En ese asalto a la ciudadela, y me refiero al 2 de abril, en que las Malvinas fueron recuperadas para nuestra soberanía, tres hombres recibieron fuego enemigo. El capitán Giaquino, Giaquino que es como se pronuncia exactamente su apellido, iba al frente y cayó muriendo rato después por las heridas que sufriera. A su lado iba el teniente de fragata Diego García Quiroga, que era el intérprete, porque dominaba muy bien el inglés, y también cayó herido. Y al ver a esos dos heridos, un tercer combatiente argentino, un cabo enfermero, Ernesto Urbina, también avanza hacia el fuego enemigo y cae. Ernesto Urbina está con nosotros hoy, y queremos rememorar ese día glorioso para las armas argentinas, y único, repito, en la historia de las acciones bélicas. Hablamos por partes. Ustedes desembarcan, son tropas especiales, comandos anfibios y buzos tácticos, que tienen como misión conquistar Puerto Argentino. El capitán Giaquino tiene la orden de tomar la casa del gobernador antes de que lleguen nuestras tropas de desembarco para evitar un mayor derramamiento de sangre. O sea, una vez más se privilegiaba el bienestar del enemigo antes que la propia seguridad. Y Giaquino ve que queda poco tiempo para que lleguen nuestras tropas. Claro, porque ante el pedido de García Quiroga, que oficiaba de intérprete, en ningún momento hablaron los ingleses, simplemente contestaron con el fuego. Quiroga los invitaba a rendirse. Sí, en inglés les pedía que se rindiéramos, que éramos una fuerza superior, que no era necesario el intercambio de fuego, y que se rindieran. Bueno, hasta un cierto momento nosotros pensábamos que era poca gente la que había en la casa del gobernador, pero eran cerca de 70 efectivos los que había en la casa del gobernador. Y contestaban con fuego. Sí, no, sin ninguna duda. Inclusive, conversando con algunos compañeros, yo les comentaba que supongo que el resto hacía más o menos igual, tirar hacia la parte alta de la casa. Cosa de intimidar con fuego y que se rindieran. O sea, los ingleses le tiraban al cuerpo a ustedes y ustedes tiraban para arriba. Claro. Que hay que tener nervios para eso. Así que, bueno, no, en ningún momento ellos desistieron de su accionar con las armas. Entonces, debido a eso, viene Hiachino, nos posiciona nuevamente, y él dice que íbamos a tomar la casa por asalto. Él nunca dijo, vayan. Él siempre decía, vamos. Antes de ir a Malvinas, él decía, todos adelante, pero detrás de mí. Y lo cumplió Malvinas. Y eso se cumple en el momento de hacerlo. Por ahí, uno escucha cosas de algunas personas, pero no las hacen después. Animémonos y vayan. Claro. Corren rápido así yo los sigo, ¿no? Así que, bueno, él se destaca en forma intrépida, ¿no? Porque era una persona muy, muy... Inclusive su voz era muy particular, ¿no? Era voz de mando. Y él se mandó y, bueno, lo seguía García Quiroga y, bueno, fueron abatidos. Yo intento ir hacia el lugar donde ellos estaban porque yo escuché que Hiachino me llamaba. Enfermero, urbina, este... Ahí me doy cuenta de que algo grave había pasado. Así que, bueno, del lugar donde yo me encontraba, mi intención fue hacer la aproximación a ese sector. Y, bueno, lamentablemente no pude llegar. O sea, también te alcanza el fuego enemigo. Sí, 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 sí. No sé si paz, pero sí tranquilo por haber tratado de hacer el trabajo lo mejor posible. Ahora bien, Hiachino, herido y todo, saca una granada y con esa granada amenaza al gobernador, lo intima a rendirse. Pero sin haberse beneficiado de una inyección de Emerol. O sea, soportando ese dolor. Sí, sí, no, es el entrenamiento y la convicción es muy grande en esas situaciones. Esa convicción se tiene en época de paz. Imaginate llevado a una situación de real, de adrenalina al máximo. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Porque encima Mike Norton, que era el jefe de los ingleses que estaban parapetados en la casa del gobernador, por cuenta de que le ofrecieron a él curarlo, o sea, aliviarlo y probablemente salvarle la vida. Y él se niega. Eso yo lo sé de que me contaron otros compañeros, que inclusive le avisó a García Quiroga de que tuviera cuidado de que esa granada estaba en posibilidad de explotarse. ¿Le había sacado la chaveta? Sí, la soltaba, sí. ¿Cómo era ese Aquino? Un gran tipo. Hacía valer su peso de persona, no de grado. Era un gran tipo, un militar con todas las palabras. De gran fuerza física también. Física, de voluntad, mental, completo. ¿Alguien lo definió como un auténtico caballero cristiano? Sí, él hacía valer la verdad. Había que hacer las cosas como corresponden. Entonces, a él no le interesaba que el otro fuera de más grado para decirle lo que le tuviera que decir. Y eso tiene mucho valor entre los militares de carrera. Y por ser también un veterano que tiene su testimonio muy fuerte, porque es el primer herido que tiene Argentina. Ernesto Urbina, el negro Urbina, el negro. Bueno, para mí es un honor estar acá y recibir. Yo le llamo regalo. Porque viene de las manos de una persona que junto con su familia y un montón de personas que trabajan desde hace un rato, de dos años, desde hace un rato, y lograr todo esto que ustedes ven hoy. Yo vine hace algunas veces y no era esto. Tenemos un suéter de un sobreviviente del buque Narval, que tiene la marca de los tres disparos que recibió de los ingleses. Y si vos ves con un detalle, en la manga abajo tiene la mancha de sangre que nunca le salió. A principios de abril del 82, cuando estalla la Guerra de Malvinas, tripulantes a bordo de un pesquero de altura parten rumbo al Atlántico Sur sin imaginar lo que sobrevendría. El Narval era un barco de bandera española apostado en el puerto de Ingeniero White, con permiso de pesca en nuestro mar territorial y obligación que la mitad de sus 25 tripulantes fueran argentinos. Buena parte eran pescadores de Bahía Blanca. El Narval zarpó en campaña de pesca rumbo al sur, pero en el viaje un imprevisto cambio de ruta. Salimos a navegar, toda la tripulación completa, y el 21 de abril del 82 entramos a Mar del Plata por pedido de la compañía. Cuando llegamos a Mar del Plata nos estaban esperando militares, había fuerzas militares, los famosos Falcon Verde, que en esa época era algo normal, estábamos en un gobierno anexacto. Nos reúnen a todos en el comedor y nos dicen que el barco ha sido tomado por la Armada Argentina. La misión del barco iba a ser socorrer a todo el náufrago que hubiese en aguas argentinas. Los pescadores enteraron Mar adentro que la verdadera misión del Narval sería vigilar e informar desplazamientos de la flota británica. Hubo una inquietud muy grande dentro del grupo porque no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. En ese momento había subido un capitán de corbeta, Juan Carlos González Llanos, que era de inteligencia naval, estaba a cargo del barco y nos explicó de que estábamos recorriendo la zona en busca de la flota inglesa. En medio de la incertidumbre, el pesquero fue atacado por la aviación británica al sur de las Islas Malvinas. Una de las bombas lanzadas desde un Sea Harrier impactó de lleno y comenzó a hacer agua. El jefe de radio del buque lanzó un desesperado pedido de auxilio. ¡Hola, jefe de radio! ¡El buque se va a ir! ¡Socionamiento se va a ir! ¡Esta zona es a la venta y a la lancha! ¡Esperamos ayuda! ¡Esperamos ayuda! ¡Esperamos ayuda! ¡Esperamos ayuda! ¡Esperamos ayuda! ¡Esperamos que asiste a esta zona! ¡Adelante! ¡Adiós, comidas, 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 Soportamos cada unos 40 o 45 minutos ataques, tanto de bombardeo como de ametrallamiento, gracias a Dios muy mala puntería. Este chico actualmente vive en Punta Alta, es Tito Zaragoza. Acá está la foto donde en inglés lo está curando y el certificado de herido en combate. Es lo único que él tenía. Vino y lo entregó al museo. Esta es la última foto del narval capturada por un piloto inglés. Se ven los dos helicópteros que tomaron prisioneros a los pescadores y los trasladaron a naves de la flota británica. Se dieron cuenta de que éramos civiles. Nuestras condiciones como prisioneros cambiaron. Fueron considerados como náufragos en calidad de prisioneros de guerra, bajo la Convención de Ginebra y emparados por la Embajada de Suiza. La parca de un soldado inglés que tiene como huella un ataque. La embarca de un ataque. Ahí. Sí. Y acá tenemos el homenaje a nuestros dos héroes. Pringles tiene dos héroes. Uno es Haroldo Romano, del crucero Belgrano. Y el otro chico, Juan Domingo Rodríguez, que cae justo el último día de la gesta de Malvinas, el 14 de junio. Fue a buscar comida y fue alcanzado por una bala inglesa. Tenemos el ojo de buey del crucero Belgrano. Obviamente que esto fue antes de zarpar a Malvinas, ¿no? Cuando se le hicieron reformas. Claro. Tenemos el ojo de buey del crucero Belgrano y tenemos un trozo de madera de la cubierta del crucero Belgrano. Que la tenemos acá en la vitrina también. Todo lo que es piedras del cementerio Darwin, turba de Malvinas. Ese es el trozo de la cubierta del piso del crucero Belgrano. Jorge, cuando vayas a Pringles, no te olvides de Karina, entregarle, aunque sea, esta pequeña madera del crucero Belgrano, que pertenece. Y si la voy a entregar a Karina, ella sabrá responder. Esta madera hoy es una para usted, señor, para el nuevo. Gracias. Contamos con el sector infantil para que los niños que vienen a visitarnos, desde los más chiquitos hasta una edad de 7, 8 años, puedan entender lo que fue la gesta de Malvinas a través de un cuento que es escrito por un veterano de Malvinas, que los personajes son animales, es Pipino, el pingüino, y animales típicos de nuestro país. Entonces tenemos al personaje principal, contamos con títeres. Entonces, bueno, en el momento yo les leo el cuento, jugamos con los títeres, interactuamos y rompecabezas. Entonces así los chiquitos pueden empezar a aprender lo que fue la gesta y van a ser ellos los que van a seguir sembrando esta llama de Malvinas, ¿no? ¡Qué valioso todo lo que tiene! A través de la Declaración de Embajadores de Paz, se informó el orfebre Juan Carlos Payarols y nos envía este 2 de abril la Rosa de la Paz, realizada con material bélico argentino-británico. Ahora estamos trabajando hace ya dos años en Dos Rosas por la Paz, que es un homenaje a los soldados argentinos e ingleses, con material de vainas de bronce usadas en la guerra, en las batallas cuerpo a cuerpo, aportadas por soldados de un lado y del otro y, bueno, y gente que ha paseado por las islas y las ha encontrado. Estamos haciendo esas rosas, que decimos dos rosas, pero que son varias rosas, porque las hemos hecho para, en muchos casos, en varios casos, para el Hospital Garrahan, para el Hospital Británico, esta rosa que va a la Fragata Libertad, se hacen para recaudar fondos para distintas organizaciones de beneficencia. Hemos hecho también unas rosas con material de aviones. Entonces, un señor de la aeronáutica me dijo, si yo no me animaba, así como hago las rosas chiquititas, a utilizar material de los aviones, alearlos, fundirlos, y hacer unas rosas de un tamaño más importante. Y así surgieron estas rosas, de cuatro metros de largo y un metro de diámetro del capullo, hecho con aviones que yo traje de Inglaterra y me trajeron y pedazos de aviones que me dieron acá también personal de aeronáutica, digamos, en realidad, por una gestión del Ministerio de Defensa. Y bueno, ahí tenemos las rosas estas gigantes, que van a estar en Ushuaia, en Misiones, en Córdoba, en Plaza San Martín, es el proyecto, digamos, que haya en distintos lugares de Argentina y de Londres, con estas rosas que son una síntesis de la inclusión, del hermanamiento, no más guerras. Acá tenemos todo lo que es munición, lo que es armamento. Y nosotros, siempre lo que cuento yo también es esto, no solamente tenemos el museo para que los turistas o la gente de nuestra ciudad o los veteranos o las escuelas vengan a visitarnos, sino que también el museo ha presentado muchos proyectos al Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Por ejemplo, uno de los proyectos fue que se declare a nuestros veteranos como ciudadanos ilustres, que se le coloque la placa en el Monumento a Malvinas, nombrando todos los veteranos. Hemos realizado concursos para alumnos de escuelas secundarias, en cuento, poesía, y en elegir un logo para los 40 años de la gesta Malvinas. Ahora estamos próximos a un proyecto que presentamos, que es que en cada escuela donde transito un veterano de Malvinas, se le realiza un homenaje, ya sea una escuela primaria o una escuela secundaria. Y siempre estamos muy atentos en ese sentido, en reconocer a nuestros héroes, a nuestros veteranos, y también en trabajar lo que es la cultura y la tradición. En el mes de noviembre tenemos una institución que se llama El Fogón de los Gauchos, y nosotros a fin de mes presentamos una carrosa alegórica, es decir, sobre un carro representas un tema típico, antiguo. Y bueno, ahí también van todos los integrantes de la comisión, todos vestidos a época. ¡Qué lindo! No es que realmente tenemos el museo como edificio, sino que el museo sale también a eventos, y a hacerse conocer, a actos, y presentando proyectos también. Y siempre viene un veterano nuevo, siempre viene alguien por primera vez, y eso es muy importante. Y después se va corriendo la bola. Se va corriendo la bola, y como que dice, pero también es importante que el que viene una vez, vuelva a venir. Y quiere volver, y hemos tenido veteranos que llevan seis, siete veces ya visitándonos. Y siempre traen algo, algo, siempre. Pero el otro día trajeron esa que está ahí. Sí, trajeron el misil, ese mismo chico que trajo el misil, que fue lo que mostró, pero a su vez, había traído a la sala ya la red, la carpa. ¿Qué es la carpa? Está la red, atrás está toda la carpa, con la bolsa de dormir, la colchoneta. Había tenido una marmita, la pala, una de las palas que usaron en Malvinas, los borcegos que él usó. No. En el 81 teníamos mejores visores nocturnos que lo que traían los ingleses, y mejor equipamiento individual. Hablo en el caso de la infantería de Marina. Acá le traje a Karina y a Cristian mis botas, eran marasco de siete suelas. Hoy están impecables, después de cuarenta y pico de años. Eso quería aclararles porque se habló mucho de los chicos de la guerra, que eran indefensos, que no teníamos armamento. combatimos de igual a igual. Y una cosa importante que está pasando ahora en Ucrania, que tiene el apoyo de toda la OTAN, de la Organización Tratado del Atlético Norte. Lo mismo tuvieron los ingleses cuando nos tocó combatir contra ellos. Sí, tuvieron el apoyo de Francia, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos fundamentalmente. Eso quería aclarar porque no eran chicos de la guerra, eran soldados que estaban preparados y equipados fundamentalmente. Muchísimas gracias y les cuento. Gracias por ver el video. 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 Dos años después, el contraalmirante Woodward, comandante del grupo de batalla naval, explicaba la retirada de los días y decía... Lo que pasó es que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina. No fue error mío, cualquiera en mi lugar hubiera actuado como yo. Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. fue algo extraordinario. Aparecían por todas partes. Aprendimos a respetarnos. Aprendimos a respetarnos. Este fue nuestro destino que tanto marcó la vida para un país. en donde a partir de ese 2 de mayo no existía ningún otro tipo de negociación. Hasta ahí se habló, hasta ahí se esperó. En cuanto a todos los tripulantes y he tenido, como bien decía Jorge, el gran privilegio de haber compartido algunas charlas con nuestro segundo comandante, que a Dios gracias todavía lo tenemos, no así el primero Héctor Líaz Bonzo, en donde hay una historia tan especial por nuestro pedido suboficial. Bueno, ahí mi función era dar la voz trágica de abandono del buque. La voz la fui demorando en función de cómo iba progresando la inclinación o la información que yo tenía de la central de control. La única ligazón que tenía en todo el buque. Porque es claro, dar la voz de abandono era la voz tremenda en que el buque queda totalmente deshabitado y la gente queda en las balsas. Yo no sabía cuántos muertos había en ese momento. Pero es lo que sí sabía que esperar ese temporal arriba de una balsa de 20 hombres no era lo mismo que estar a bordo del crucero. Entonces, intuitivamente, claro, trataba de retenerlos, como quien retiene a sus hijos para que no crucen la calle, esperando que dejen de pasar los coches. Entonces, esa voz se fue demorando. Se fue demorando 23 minutos de las 16 hasta las 16 y 23. ¿Fue cuando usted se dio cuenta? Ahí. En función de la inclinación, 40 grados, del apropamiento del buque y que ya es irreversible el hundimiento del crucero, di la voz más trágica, más horrible, más espantosa que puede dar un comandante. Y yo hoy tengo el gran, el gran privilegio de reencontrarme con un camarada, con el suboficial Barrio Nuevo, quien estuvo hasta último momento tratando de convencer a nuestro gran jefe, Héctor Díaz Bonzo, primer comandante de nuestra nave, para que saltase a la balsa y hacer abandono de ella. Gran gesto, suboficial. Gran gesto. Muchas gracias. ¿Se le cruzó, aunque fuese al menos por un segundo, la idea de quedarse con su barco, de no abandonarlo nunca? Yo fui el último en abandonar el buque. Su pregunta es, en este momento es difícil de contestar, posiblemente si me ha cruzado, claro, pero le voy a contestar con otra, otra afirmación. En ese momento, para mí, como comandante del buque, era más fácil morir que vivir. Morir, otros se encargarían de eso. Vivir en enfrentarse con la realidad, en enfrentarse con los dedos, enfrentarse con los propios tribunantes, enfrentarse con todo lo que vendría después. Así que, en ese momento, mi decisión, impulsada un poco por un hombre que está por abandonar, cuando ya todo el mundo se ha ido, un suboficial, que me ve a mí encubierta y me grita, vamos señor comandante. Y yo creí que era una visión, una visión por mi tensión nerviosa, por mi estrés, por lo que estaba pasando, me doy vuelta y no, era una figura real. Yo tenía una responsabilidad. Y veo este cuadro, esta pintura tan excelente, que me costaron lágrimas cuando ingresé, y lo han dibujado a nosotros también. Capitán Bolso, y a mí, pero es algo tremendo, para el que vivió esta historia, como contó Tachi, es algo importante. Capitán Bolso logró todo eso, esa traba, todo eso, cuyo, lo aprobó, llevó a lo que llevó. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no llegó al mirante? Es triste. Un hombre con una excelente conducta, antes de la guerra y después de la guerra. Yo creo que no hay un veterano de guerra, de incluso el veterano del grano, que se acuerde mal del Capitán Bolso. Después que se retiró, se siguió a la par nuestra, y haciendo encuentros en distintas unidades para estar con nosotros, preguntar qué es lo que necesitábamos y qué es lo que nos pasamos. Y dándole una mano a aquellos que tenemos problemas. Pero bueno, esto no estaba. Qué gratificante, qué gratificante. Es muy fuerte. No, no, es muy emotivo. Y bueno, y la verdad que... Ver que gracias a lo que hicieron ustedes, han movido fibras en cada persona, en cada veterano. Y lo bueno que ellos te dicen, es como una casa, vamos porque nos sentimos cómodos. Y que quieran donarte cosas que tienen para ellos muchísimo valor. Muchísimo valor, porque es su pertenencia, es algo que ellos usaron. Claro. Que quizás se las quisieran dejar a sus hijos, pero qué mejor que acá, que la ve todo el mundo. Y otra de las cosas, yo siempre, cuando hacemos el contacto con las escuelas, que sabemos que en tal fecha vienen, yo siempre me acerco a un veterano de Malvinas para que venga de la zona y de la charla. Entonces, cuando los chicos abren esa puerta, ya las caras, imagínate las caras cuando ven lo que es armamento, cuando ven un vestimenta, y que por detrás venga un veterano de Malvinas... Y te cuente... Es muy fuerte, es muy emocionante. Entonces ellos se van con historia real. Claro. No una historia contada por vivo o leída. Se van con el testimonio real de un veterano. Y siempre trató de elegir, obviamente, de buscar veteranos de distintas fuerzas. Porque esto es lo que representa el museo. Malvinas fue todo. Malvinas fue tierra, fue aire, fue mar. Entonces, que los chicos sepan que hubo todo en Malvinas. La verdad que felicitaciones. Bueno, gracias. Qué hermosa, Guiá. No nos esperábamos. Si no preguntamos nada. No. Si me dejan hablar a mí, no saben. Ay, qué lindo. Yo me quedé... Ay, qué lindo. Mirá vos. Qué hermoso. Para mí me cargan a mí que hablo mucho. No, sos una genia. Sos una genia. Y aparte, todo el conocimiento que tenés es para difundirlo. Es para aportarlo, es para darlo. Bueno, gracias. Es para ver lo significativo. No, qué genio. Qué pareja. Sí, aparte, mucha documentación tenemos también. Documentación real. Por ejemplo, tenemos el documento de cuando nos hizo el pabellón. Sí, sí, pero eso lo lograron ustedes por ser ustedes. Por ser como son. Y por los contactos. Sí, bueno, pero... Porque ellos vieron que realmente vamos en serio. Por ver la seriedad que... Sí, sí, sí. Que no es que la inauguramos para un rato. No. No. Acá se fue en serio. Que perdure. Que perdure, que pueda crecer. Hermoso. Y la idea es el patio que ustedes vieron, donde está el mástil con el pabellón grande, es hacer un patio de armas relacionado a la gesta. Y por qué no lograr un avión, por qué no lograr más cañones. Esa es nuestra idea, ¿no? Si soñaron y no imaginaban esto. Sí, yo creo que sí. A mí no me para nadie. Mirá. A la vista está. Cari nos está mostrando una de las cosas, bueno, una de las tantas cosas valiosas que objetos valiosos que tiene acá el Museo de Malvinas. Te voy a leer el mensaje. Dale. Esto fue recibido cuando nuestra Sala Malvinas llegó al aniversario número 2, este año, el 9 y el 10 de septiembre. Jorge Tesconi, que es un amigo ya de la familia, él nos envió esto de Buenos Aires, que dice así, para la comunidad de coro en el Pringles, este dibujo realizado con turba y arena de Puerto Argentino, Malvinas Argentinas. Con mucho cariño, Julián Bernaterne. Este muchacho trabaja en el taller de Juan Carlos Payarols. Qué barba. Qué gesto. Qué regalo. Terrible. Qué fuerte. Por eso cuando yo les dije que esta Sala Malvinas... Son grandes, son grandes. Estaba realizada con objetos muy significativos. Qué lindos, no, son unos genios. Todo lo que han logrado es maravilloso, es maravilloso. Y todo lo que falta, porque la idea nuestra también es hacer una biblioteca, un sector dedicado exclusivamente a la biblioteca de Malvinas, no solamente con libros para adultos, sino el sector infantil y poder trabajar con los chicos de otra manera, con mucho más espacio. También nuestra idea es poder llegar a conseguir un televisor y poder en el televisor pasar imágenes, videos originales y también aprobados, de lo que fue la gesta, pero a su vez también grabaciones que tenemos a veteranos de Malvinas, no solo de los que han ido pasando, porque los tenemos grabados. Y también mostrar a los chicos esas imágenes, ¿no? Bueno, así que vamos de a poquito. Qué lindo. Falta el televisor, pero bueno. ¿En algún punto va a llegar? Nunca dejando de soñar. Es maravilloso lo que han hecho. Es maravilloso. Es maravilloso. Un placer y un orgullo. Gracias a ustedes por el tiempo. Ver cómo van avanzando y cómo van logrando cosas. Ustedes que nos conocieron hace cinco años atrás, casi seis, pudieron apreciar el cambio, ¿no? Y el cambio positivo, que eso es lo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno no se estancó y que uno siempre quiere un escalón más. Sí. Y bueno, así apuntamos e íbamos a ese escalón más. Cari, ¿cómo los ubican en Facebook? En Facebook estamos como Museo Histórico Cultural para Gela Paloma, sino también el presidente que es Christian Kurz o mi nombre, a mi nombre Karina Lagleise, también lo pueden ubicar. Ahí van publicando los eventos que van haciendo. Sí, vamos publicando los eventos o las mismas donaciones que llegan también las publicamos. Las van publicando ahí. O los proyectos que presentamos, los actos que hemos sido partícipes, también subimos siempre alguna foto. Qué lindo. Pero también siempre, y más directo, muchas veces el WhatsApp. Que muchos veteranos nos han ubicado, bueno, familiares de héroes o algún turista, por ahí el medio más rápido. ¿Querés que dejemos tu WhatsApp abajo? Yo lo tengo, lo dejo en el pie. Lo vamos a grabar. Dejamos en el pie para que se pongan en contacto, si quieren hacer alguna donación. Y bueno, cualquier persona que venga a Pringles, esto es un imperdible de Pringles. Sin duda. No es solo las obras de Salamone en la plaza de Pringles, sino también venir a La Paloma. Es una visita obligada. Obligada, obligada. Así que bueno, un placer. Muchas gracias, gracias chicos. Muchas gracias a ustedes. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente del Instituto Nacional Iberiano, señor presidente de esta institución, comandante mayor, aviador, profesor, licenciado, don Salvador Roberto Martínez. Hemos decidido en reunión del Honorable Consejo Académico nombrar a este museo surgido por la iniciativa de un grupo de argentinos patriotas, delegación La Paloma del Instituto Nacional Iberiano. Señora Karina Lagleise, en este acto y por la plenipotencia que me otorga la Nación Argentina, os nombro, miembro de honor y delegada del Instituto Nacional Iberiano en este hermoso museo que por iniciativa y con corazón y con sangre argentina llevaréis y pasearéis por el mundo. A casa nos hago entrega del diploma que así acredita y de la orden académica que certifica ante la Nación Argentina, que quise hoy, en este día, 10 de septiembre del año del Señor del 2023, estamos fundando la delegación La Paloma del Instituto Nacional Iberiano. que así sea, que Dios te acompañe a vos y a tu esposo. Hacemos entrega de la imagen de un deportista y prócer de la aeronáutica argentina, el inolvidable héroe popular, Jorge Alejandro Newberry, para el museo, para su despacho. Cristian, bienvenido a la doble tribuna de los Buenos Aires. Gracias. Seguiremos cultivando esto por el general. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.